¡Venga, eh! Esto ya está grabando. Se te ve muy bien peinándote encima del boss, Irene. ¿Andrea, aquí se nos ve? Eh, poco, un poco más para acá, pero espérate. Ahí. Sí, se os ve. Ya está. Eh... Esto ya está grabando, eh. ¿Eh? ¡Venga, aquí se os ve! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Eh, los que quieran que se le grabe pareja, en esta, a la mesa, a la derecha de frente. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí se os ve! ¡Ahí se os ve. ¡Bien! ¡Ahí se os ve! ¡Bien! Bueno, el que tenga que grabarse que se ponga primero, la otra vez también se lea. ¡Ahí está! ¿Habéis estado? ¡¿Habéis estado? ¡Gracias! 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 Ella sí sale y... El de rojo sale un poco justillo, métete un poco más para acá. Ahí, ahí. Pues tenemos que echarlo más para atrás. Eh, ya salís para allá. Si queréis poneros delante de la puerta blanca, podéis. ¡Gracias! Sí. Sí. Claro. No, allá la va más, vale. No, no… Gracias. 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 Gracias Situde 1. Andrés, ¿de aquí cómo salgo? No me caben los balones. ¿Cómo salgo para hacer la cascada? Uno así arriba. Que no me caben. Gracias, voy a probar un poco. Bueno, fue de balón, ¿me cuesta? ¡Uy! ¡Tranquete! ¡Hot! ¡Guau! ¡Fonte que voy a grabar una foto a su punto! ¡Ya que sale tú! ¡Es la garganta! ¡Uf! ¡Presión! ¡Venga! ¡Presión! ¡Venga! 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 Sí, sí. 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 Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí.